¿Ustedes, Intendente, cómo le va? Bueno, no, no, estamos, no, no, somos de la misma estatura, Intendente, no nos vamos a tirar en este caso, uno que mal. Bueno, algunos, se esperaba una fecha de elecciones, y dijo dentro de dos semanas se va a decidir. Esto depende de lo que Mestre haga con el PRO, en este caso con Mauricio Macri, o depende de las circunstancias que rodea la situación institucional en nuestra ciudad. Sí, principalmente eso, la institución institucional, la institucionalidad, igual dije, dentro de unas semanas, y también hay que ser respetuoso de la cara del campo orgánico, de la ley orgánica municipal, que sin ahora, desde ahora en adelante, se puede realizar la nueva elección. También quiero comentarle algo, que desde la Junta Electoral Municipal me enviaron una nota sugiriéndome que la elección se haga conjuntamente con el gobierno de la provincia. No quiere decir que por eso voy a hacer... ¿Qué era el sufrimiento político? Yo creo que más que todo, no, porque el fundamento que pusieron a él es de la Junta Electoral Municipal. Entonces, creo que es más el tema económico, y llevarla conjuntamente también genera menos trabajo de organizaciones en nuestra ciudad. Pero eso de alguna manera también significa que pongan aún, hay más riesgo, la posibilidad de, bueno, de poder incluso ustedes competir en distintas condiciones en la elección, ¿no? Yo esto lo comentaba y no es que por eso vayan a la elección. Se escucha a la gente, se escucha a ustedes los medios, se escucha a la gente. Pero la mayoría de la gente considera que hay que llamar a elecciones por esta situación que estamos viviendo. Sí, había que analizarlo. Sí, yo a los que son precandidatos a competentes, sí he visto que solicitan que se llamen. De esa elección. No lo aprenden a analizar. Está bien, o sea, usted es político y sabe que ese tipo de elección conjuntamente con la provincia lo favorecería a Mario Vázquez ampliamente, ¿no? No está dentro de la análisis de ustedes de eso. Usted sabe que sí, como respondió, obviamente si analizamos, si no analizamos la situación. Pero no, no, no se va a hacer con ese tipo de encuentros. O sea, es pinto, más allá que la gente debe llamar a elecciones, estamos analizando cómo sacan este día un final de la noche. Intendente, o sea, la gente de alguna manera coincide con su política de Estado que lleva adelante usted. Este anuncio de la compra de equipamiento a este desvencijado parque de automotores significa que se puede, a pesar de la crisis que se vive, comprar maquinaria para el municipio. Desde ya, era uno de los ejemplos que ponía era con la foto compradora. En vez de estar gastando, alquilando. En vez de estar arreglando ya vehículos que ya están obsoletos, con ese dinero se puede alquilar. Acá había otro tipo de negocio, por eso se puede comprar. Acá había otro tipo de negocio, no sé por qué no se analizaban situaciones de un lease. ¿Qué hoy realmente nos costaría? Porque los bancos, es difícil que a un municipio lo vean, digamos, a este municipio lo vean en condiciones de cumplir. Pero nosotros lo estamos demostrando, no estamos quemando deudas. ¿Tan mala fama tenemos intendente? ¿No? ¿Tan mala fama tenemos intendente? No, es la fama que ha quedado la administración pública. No, 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 no lo estoy responsabilizando a usted, pero esto de alguna manera es un análisis que después de su palabra surge. Es difícil salir a pedir financiamiento para el municipio, digamos, pero cuando nosotros le llevamos los papeles de los últimos meses y le demostramos que estamos pagando descontado la deuda de los proveedores, ahí sí ya sube la meta de confianza. Perdón, intendente. Una pancarta me llamó poderosamente la atención. Decía, Figueroa, ¿esa es la grilla con que se va a presentar el resto del camino en la próxima elección? No, 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 no hay que vaya a friar, si Figueroa, no, no, no. ¿Eso es lo que decía el cartel? El cartel significa que trabajan en conjunto. Que trabajan en conjunto. ¿Habías dispideces? Porque no consultaban a estos jóvenes si podían poner carteles. Sí, pero no pusieran en conjunto. ¿Hay dispideces también, han superado las dispideces? No, 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 no. ¿Habías dispideces? No, 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 no. Un hombre político siempre puedo tener diferencia. Entonces me reconozco, pero sin duda, por eso justamente. No, 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 no. ¿Pideces? Muchísimas gracias. Estamos trabajando en conjunto. Muchas gracias.